honrar a dios este es un mensaje muy hermoso para ti y te lo quiere hacer llegar el arcángel miguel el arcángel miguel es el gran protector el que activa tu poder tu fuerza tu voluntad tu fe con mucho amor voy a canalizar para ti este mensaje pero antes permíteme agradecerte pues que eres parte de esta familia sagrada de esta comunidad tan hermosa agradezco tu aportación tus bendiciones y esos mensajes amorosos que amo leer mi nombre es libertad pastrocano y ahora sí voy a compartirte este mensaje acomódate y escúchalo hasta el final y luego compártelo no te quedes con él honrar a dios sé que no estás aquí por casualidad hoy tenías que escuchar este mensaje a lo largo de tu vida siempre has intentado hacerlo mejor ser mejor sacrificarte más dar más hoy quiero decirte que para honrar a dios has de mirar hacia adentro a toucha honrándote a ti primero honrándote a ti primero escucharte escucharte pues siempre que tú estás en silencio Pero Dios te habla. Necesitas darte ese tiempo de calma, de no hacer, de estar en silencio, sin prisa, para escuchar cómo Dios te habla a través de todo lo que te rodea, honrar a Dios, es honrar tu descanso, darte tiempo para que se regenere tu mente y tu cuerpo, y no olvidar que tú, tú, sí tú eres su templo, y cuidar su templo es honrar a Dios. Honrar a Dios, siguiendo el camino que tu corazón te marca, pues el corazón habla de amor, y ese es el lenguaje de Dios. Cuando actúas desde el amor, desde el amor y el respeto por ti, por tu bien y tu mayor bien, no lo dudes, estás honrando a Dios. Reír, cantar, caminar por la naturaleza, Escribir, cocinar, coser, limpiar, crear. Así estás honrando a Dios y a su obra. A su obra que se realiza a través de tu acción. De tu acción amorosa. Cada vez que le pones amor a tu acción, estás honrando a Dios. Escúchame, honrar a Dios no es sufrimiento. No es sacrificio. No es dolor. Eso no crearon mentes que estaban en un proceso de evolución. Pero ahora estáis mucho más evolucionados y podéis entender que así no se honra a Dios. Dios, Dios sufre en tu sufrimiento. Dios goza en tu gozo. Dios llora en tus lágrimas. Y Dios goza en tu sonrisa. Siente a Dios como parte de ti y honralo con tu vida plena con tu vida conectada con tu vida con propósito con sentido pero sobre todo y ante todo con amor Dejar de hacer, hacer y hacer para darte el permiso de ser Ser lo que has venido a ser Acción amorosa Entusiasmo y esperanza Fe y alegría Gozo y paz Honrar a Dios Con una sonrisa Con un proyecto nuevo que ayuda a evolucionar el planeta O simplemente Descansar Para que las ideas lleguen Eres Eres El amor de Dios en la tierra Y la mejor manera que tienes de honrarlo Es Amándote Cuidándote Y valorándote Te amo mucho, mucho, mucho Lo que más Amándote Amén 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 Amén